Pero bueno, fue tanta la desesperación de un club de segunda división de Brasil que recurrió a la hipnosis para evitar el descenso. El equipo portuguesa anunció que contrató a un especialista en hipnosis para mejorar el desempeño de los futbolistas y así no caer a tercera división. ¡Oh, qué barba! ¡Que venga Chivas! Es que ya la desesperación, cae uno en cualquier cosa, pero bueno, hay buenos hipnotistas como Nico. Sí. ¿Qué hace que Juan Carlos diga? A ver, estúpido, ¿a qué hora nos vamos? Así me dice el payaso este, ¿cómo ven? No, yo creo, ¿qué te voy a decir? Para mí esto de la hipnosis es una reverenda estupidez. Por donde se le mire. ¿Una estupidez? Sí. Nico, ¿qué?